Que todo el mundo se ponga a trabajar Brinca, pa' arriba, brinca, brinca, pa' bajo Brinca, brinca, pa' arriba, brinca, brinca, pa' bajo Brinca, pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Yo soy el ritmo El ritmo de tu voz El ritmo de tus pies El ritmo de la cabeza El ritmo del DJ Brinca, brinca pa' arriba, brinca Brinca pa' abajo, brinca Brinca pa' arriba, brinca Brinca, brinca, baba, 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 brinca Brinca, baba, brinca Brinca, brinca, baba, brinca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.